Batalla de rap, eso me dice este cabrón Tú haces rap, algunos hacemos hip hop ¡No! Parce, por favor, me recordó a Tata Parce, necesitamos un estigma versus Tata Ay, sí Por favor, necesito esa batalla Antes de que se retire Turno de estigma versus acertijo Casualmente son dos personas que están dando Pues que dictan los cursos de AYO Academy ¿Todos dos? Sí, ambos dictan un curso Uno de narrativa de batallas De formas de enfocar una batalla Y otro de freestyle realmente en blanco Entonces, muy interesante para el que lo quiera ver Link en el comentario fijado y en la descripción Y con el código MACBRILL Todo con minúscula Obtendrán un 15% descuento En esa plataforma Para ver todos los demás cursos que hay por ahí Sin ir más lejos Esto lo estamos viendo por la plataforma morada Como ya sabrán Pásense por ahí, síganos Y nos pueden ir recomendando las bateritas que quieran ver Epa, ahora sí Se fue Esto fue a puerta cerrada Como pueden ver Estaban en pandemia Cuartos de final De la Nacional de Chile Estigma Referente Ya había ganado en 2013 Bueno, 2012 más uno Ya la cagué Y acertijo Esto es interesante muchachos Porque de paso trae de vuelta El debate de artista versus deportista Genial Agus Me encanta ese debate Me encanta ese debate Vamos a prestarle atención Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo casi Vamos De hecho yo creo que me la habéis No Estigma Vamos Vamos Que como empezó Hay millones en mi mente La tuya y la cuna Cual palabra me queden poner Ay se nota que los de la deña Ya me quieren ver Prender No, pero como se la vas a reiniciar Una iniciada de esta magnitud Porque no había palabras Sígala Tómela Es freestyle O sea, como vas a hacer un rewind Parce Uno como House ahí Dígale una palabra Dígale una palabra ahí en el momento entonces O lo que sea Ay parce No lo desinfló Claro Ahí es donde le doy una vuelta Hay freestylers que son de inspiración Ahí entró inspirado Total Y ese tipo de cosas Ya lo baja Baja la inspiración ¿Me entiendes? ¿Cómo me van a quitar? ¿Y cómo no van a quitar? Para ahí se ve que Estigma es re Re rap Y rap protesta ¿Sí? Este campeón con el presidente Yo soy fan de Estigma Desde ya se lo digo Si hay alguien que me gusta más que Menac Estigma de Chile Brutal Vamos, esperen la cuenta hermano Vamos A la Atenea vamos Lánzala Que te va a encantar Estigma Dicen por ahí en el chat Sí Esperen la cuenta hermano No parce ¿Cómo van a hacer eso hermano? Un momento de detención Un momento de detención Tres Dos Y en four Y si oye no derrumba Ahí dice noche Y este quiere bailar cumbia Y no No me saluda La rima te esnuda Poesía de Gabriela y de Neruda ¿Sí? Me llaman locura Voy a tirarte los versos más tristes Acompañado de la luna En la noche Uff Uff Yeah Shao se dijo Vuelve a tu silla No como cartes Pero te echo a la parrilla Esto es de verdad No tu peli de ocho mía Bien Ok Dices que no tenía que pasar de ronda Que me tengo que quedar sentado ¿Sí? Que le quede todo claro Que aquí comes del barrio Y gano que no vota el jurado Así es Ay marido Así es Ay no Estigma ¿No les recuerdo a Tata? Sí Como ese enfoque es re rapero De lo que yo siento Si no me voten los jurados Un carajo Que no me importa mi jurado No me importa Minutazo Increíble Genial Me encanta Nosotros nos emocionamos mucho con ellos Porque sos hip hop muchach A ver recertijo Buenas camisas Esto es un puerto Pero me parece que lo tuyo es un mal Un desierto Oye hermano Soy mapuche Y un pehuenche Porque hoy día Soy el trauco Arriba del caleuche Eso sí es cierto Claro que soy pirata Mis rimas llegan a buen puerto Y con los de conces y tegano De San Pedro Coronel Y mi gente de Talcahuano Sí Oh Le pongo el broche En el día Es el caballero de la noche Por le sale noche En los versos Pero no está Christopher Nolan Para provocar Perfecto Oh Sí en la silla, me ponen de la mesa, la batalla está en la mesa con este adversario, no vuelvo para mi silla, traigo la silla al escenario, está en escena, de toda la maldita escena chilena, de verdad quieren que lo parta, la mesa está servida, stigma, ya jugué mis cartas, las clavó, las clavó, me transmitió más estigma, me transmitió más estigma muchacho, sabes que siento que es más real lo que dice estigma que lo que dice acertijo, lo que pasa es que acertijo lo de acertijo también suma obviamente bien y con su amenaza le molesta mucho el ruido de la plaza yo soy y ya el ¡No! 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 Y no llevaste la plata Porque habla de que te delata Te desalata el delito que te tira Mi metraca Que me tira la metraca normal Que yo improviso la rima Fue famoso de rebote Si, yo fui el que perdí con el dedote Gracias a eso ahora puede tener pega Todo tu lote ¡Factos! ¡Sacraco y sudamos en la tarima! ¡Venete en España, dedoque en Argentina! ¡Se llama Sigma y todavía no cierra el herido! Ok, las estigmas Estamos mamá con mi vida También es mi hija y mi familia Les puedo dar un saludo A ti quien te apoya Quieres picarme la sangre Chao, zancudo Chao, zancudo Porque soy el más aguja Y también el más crudo Ahí la familia lo quiere Esto sí es verdad Esto es batalla de rap No de quien ha sufrido más ¿Qué me habla este? No quieren dar evolución Están mintiéndole a la gente Que en televisión Batalla de rap Eso me dice este cabrón Tú haces rap Algunos hacemos hip hop ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenos! Por eso no puntuaba nada En la FMS La repite Y ni una rima es distinta Aporta Yo soy la costra Porque cierro al estigma Duro, duro Mira, te vas chao, mi vida No tienes talento Tú no tienes rima No No Te falta más tiempo Te falta disciplina No estoy en FMS Porque estoy arriba de las ligas No, 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 algunos hacen rap, otros hacemos hip hop, y acertijo le responde, ah, pero es que ya la repetiste en FMS, hermano, a eso también lo dijeron mucho en algunos comentarios de la especial de Tata, que Tata descendió es porque se repitió mucho en lo mismo, en defender el hip hop, defender el hip hop, pero es eso, quieren enseñar lo que es el hip hop, a mí me parece que esos argumentos de defensa de hip hop, de todo esto, no se debe tomar como un argumento más de común, como un argumento aislado y ya, o sea, eso tiene peso, si me entiende, y al tener peso, dentro de un contexto en el que la escena está tan debilitada, se vuelve dólar, se vuelve, se vuelve válido el tener que repetir, porque, o sea, hombre, cuando hay un problema en la escena, uno tiene que evidenciar el problema hasta que el problema se resuelva, no se debe tomar como un argumento aislado, aislado de una realidad que está pasando actualmente en la cultura, pero eso no lo va a entender todo el mundo, porque no todo el que ve este tipo de eventos, creció con la cultura, exactamente, entonces ellos lo van a ver como algo respetitivo, no como un aprendizaje, pues, alguno, defender el hip hop está por encima de todo, exacto, exacto, y uno no por eso es un radical, ni nada, o sea, no, sino que hay que entender de dónde viene esta vuelta, parce, y, y, hombre, está válido que no todos tengan que defender el hip hop, obvio, pero en el momento en el que hay un duelo argumental de ese tipo, tiene que tener mucho, tiene que tener mucho más peso esa vuelta, para mí estigma, si, total, cierto, parce, por favor, me recordó a Tata, parce, necesitamos un estigma versus Tata, por favor, necesito esa batalla, antes de que se retiren, si es que ya no está. Sí, qué buena batalla, muy bien, Agus, genial, fue la recomendación, Hernán, ya no conoces nuestros gustos. Ojo, que tal vez entendió como que estamos desmeritando, tirándole mierda a Certigo. No, 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 a mí a Certigo me gusta, a Certigo ha hecho sus cosas y me he impresionado y he gritado, pero lo que transmite estigma es otra vuelta, O sea, no son simplemente cosas que me he enseñado, se está haciendo y se ve que se siente, lo siento. No me parece, para mí era estigma claro. Lo que pasa es que miren, los jurados, los jurados empezaron a evaluarles lo que usted decía ahorita, que repetitivo, que no sé qué, no, no sé, o sea, yo soy un maestro, yo te quiero enseñar para qué es que estamos acá. No sé. Él tiene que ver mucho los jurados, yo no sé, aquí, bueno. Vamos a ver qué pasa aquí. Hay mucha de eso. Ajá. Ah. Ajá. 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 el break de grafite, el dj con los platos. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Yo me quedo en mi campeonato! ¡Oh! ¡Y en la segunda paliza que te doy hoy día me repito el plato! ¿Tú hace grafite y yo hago rima para representar cuando termine de grafitear la muralla china? ¡Oy! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Tu colega dice acá porque acaba su carrera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Transmitemos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Oh! 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 Sí! ¡Muy! ¡Oh! No, no, no me diga más Guerrillero oculto Flor de rap, Flor de rap está de jurado Flor de rap es una muy buena rapera de Chile Es que no hay nada que enseñar, ¿no? Vieja escuela es tal, 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 tal Entonces, ahí es donde yo digo, el jurado tiene que conocer también de la escena para saber qué califica A ver, si es algo por lo que hay que... Me pareció más reñido este round que incluso antes de... No, me parecía mucho más clara de estigma aquí ¿Por qué? Porque este... Acertijo respondió bien Acertijo también le contestó frente a... Guerrillero oculto, o sea, también supo responder También demostró ahí, pero aún así me transmitió más estigma Lo siento La más floja, vamos a explotar el mu ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una protesta de Chile o qué? Ahí nos dirán los chilenos ¿Dónde tenemos el mu? Vean, la flor de rap, estigma Flor de rap es mera rapera, te tengo que mostrar temas de ella Ahí, ahí a la izquierda Y los otros dos, acertijo Admiro mucho estigma hermano, es un maestro 2013 hermano Maestro, es un maestro Mucha bendición, recuerden 25 octubre, habla constituyente Pase amor a la araucanía, al pueblo mapuche Toma mujeres puertas, ni una menos, ni uno más Vamos a hacer la libertad Eso, eso, eso Eso fue, ten batalla de los gallos Me ha aburrido ese Mucho que decir, me ha aburrido ese resultado Pase, no sé, ahí es el criterio de los Yo creo que esa batalla hubiera sido en Argentina Que creo que fue ese mismo año entonces La que ganó Tata fue ese mismo año Que también fue a puerta cerrada Con los jurados entonces de Argentina Si hubieran dado a estigma Porque en Argentina ganó Tata ¿Sí me entiende? Y pide lo que dijo Tata Eso va más allá de las batallas Ese man es revolucionario Yo no voy a que la batalla Voy a aprovechar este escenario Para decirle a la asamblea Justicia, hay que cambiar la vaina Muy teso No, aquí sí Lo que decía Agus Esta batalla es de debatir Eso es de hablar Sino que aquí justamente nosotros tres Tenemos la misma opinión Tendríamos que tener a alguien Que tenga la opinión opuesta a nosotros Para ahí sí generar ese debate Y yo no estoy diciendo que Asertivo No sienta raro Ya Porque él también se ve Que tiene como sus cosas de No De mezclando La mayoría de Chile Siente rap Sino que hay niveles Exacto Obviamente Y hay diferentes formas de transmitir De transmitir ese rap Y lo que transmite Stigman No tiene sentido O sea Es un rap muy puro O sea Con lo que lo dice Como lo dice Como lo rapea Como lo siente Como batalla Es algo más allá de la práctica Vieja escuela Es algo desde el órgano Es como desde el intestino Aquí que lo siente Lo que estábamos diciendo ahora Gente como Tata Asesino a veces lo llega a ser Pero Es eso Es rap Por este tipo Por este tipo Los raperos se retiran Ya no se valora el hip hop Puro formato Total Esa es la vuelta Flor de rap Flor de rap La única que votó Estigma Con Blas De jurado Nunca ganará Estigma Yo ahí ya no me meto Yo no hay que problemas Personales tendrá Estigma Estigma Dijo Y al final Es que Dem batalla de gallos O sea Como si no fuera Red Bull Sino una cuenta De Dem De otra organización Pues es cierto Por este derecho Total Parse Mucho hip hop El estigma Hoy en día Ya no hay freestyle Como puro Sino que hay puro formatero Es mera vuelta Parse Pero no hay que dejar perder eso Por eso desde aquí Estamos desde nuestra trinchera Muchachos ¿Quién nos avala? Hay que apoyar Apoyar este tipo De raperos Que sigan saliendo Que sigan No Y no es solamente formateros En Argentina Me parece que hay unos muy buenos Muy buenos servidores del pop En Chile también todavía Entonces no podemos decir Que solo formateros Si hay muchos No es generalizar Porque si de verdad Queremos que la vuelta cambie Es antes apoyar Lo poquito que hay Que representa Para que no se los vayan Y para que no se los vayan Y hay representantes De la nueva generación Que van con ese prisma G5 Es alguien que representa full Y por ejemplo Digamos que Gassir Es el principal prototipo Que se ha obtenido La bandera de formatero Pero si lo queiteamos A gente como Gassir Pues si lo seguimos queiteando No vamos a hacer Que por ejemplo Gassir tenga la motivación De adentrarse Y de ser así Entonces tampoco La forma de solucionar Estos problemas Parse No es desde la toxicidad Sino desde Aceptar el cambio De que alguien puede Empezar a mirar Desde donde es Y de promover Aplaudir ese tipo de cosas Cierto Entonces nada Desde aquí Apoyamos eso Muchas gracias A Agus Que nos recomendaste La batalla Para los demás Que nos quieran Seguir recomendando Pasarse por aquí Para debatir En caso de que no Compartan nuestra opinión Sean libres también De expresarla por ahí Esto no es como Una opinión unidireccional Esto no es verdad Absoluta Exacto ¿Por dónde se pasa? Por la plataforma Estigmatizando 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 ¿Por dónde me pasa? Por la plataforma Moral Ya me quedé con ganas De hacer un especial De estigma Así como el que hicimos De taza Pero estigma Brutal Nada muchachos Muchas gracias Hasta aquí Con esto concluimos Hasta aquí termina El stream de hoy Por ahí nos decían Que si no íbamos a ver La del Teo El mismo chat Les respondió La del Teo La vemos cuando esté La fan número uno De Teo Y para las próximas Batallas Y ahí sí Vamos a estar aquí Entenderán que estamos Desde muy temprano Volteando Tuvimos inconvenientes técnicos Así que Nada Tanto para Youtube Como para La plataforma Moral Nos vemos en la próxima Nos estaremos viendo Para la Red Bull Cinco videos Listo Muy pendientes De la Copa América Y para la Copa América ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Ahí vamos a estar Probablemente el primer día Prendamos Argentina-Perú Sí ¿Por qué no? Sí La intentaremos prender Intentaremos saber ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Morra El primer día de la Copa América Es Argentina vs. Canadá Y China juega vs. Perú Argentina vs. Canadá Bueno podemos Ahí lo vamos cuadrando El caso es que Vayan viéndolo en Instagram Para que estén al tanto En la pestaña comunidad también Ahora sí Nada Sin ir más lejos Para Youtube Para Plataforma Morada Como dijo el cirujano Parto con dolor Como dijo el químico Ha sido un placer Y como dijo Maritea ¡Ahí nos vemos! ¡Gonone! 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 ¡Gonone!